¡Ey! ¡Que bach! Aquí en otro vídeo reacción. ¡Como no! ¡Como no! Sale tarde el vídeo. Y digo yo voy a esperarme a ver si sale el vídeo. Voy a esperarme, voy a esperarme, me canso de esperar. Y como me canso de esperar, grabo la reacción al audio. Y es publicar la reacción al audio y sale el fucking vídeo. Coño, que estoy harto, que siempre me pasa lo mismo. Bueno, before anything. Es palo, cabrón. Esto es palo. ¡Ya! ¡Ah! ¡Que qué! ¡Mi culpa no es! ¡Esta es la Creed Jedi! ¡A mí no me digan nada! ¡Esta es la Creed Jedi! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a reaccionar el vídeo, pero la tengo que hacer palo. O sea, es palo. Y como es palo y es de Universal, troco, troco. ¿Qué te querías tú? ¡Ah! Hablando de Universal, olvídate. Esto, esto es un palo. Y olvídate de ponerlo en TikTok. Pero, olvídate. ¿Por qué? Universal. ¿Ah? ¿A ti si gana más con el vídeo? ¡Pero si salgan, ¿cómo no va a ganar más con el vídeo? Es que... Es que... Es que... Es que le has estudiado otra vez. Es que la... Es que la acabo de escuchar y le has estudiado otra vez. Es que el de los play barrel, el andger wallet... Es que un diablín Es que un diablín La voy a parar porque sé que va a romper ahora Entonces, como sé que va a romper ahora Y no queréis que lo pare Pero queréis ver el vídeo Es que hay muchas cosas No, no lo pare, tal, no sé qué Es que no se puede todo, cabrón Que me quiero ir a dormir Que me quiero ir a dormir Vamos a beber El palo El palo El palo Aprovecha porque si mañana ya no estoy No, 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 no soy un más boy No, es que la base está bien dura Ahora, este movimiento del penoso Este movimiento del penoso Ilusiona 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 Cabrón Ilusiona Es que me está gustando más en la segunda escucha Me está gustando más Cuidado, eh Cuidado Cuidado que me muerco loco Cuidado Y tú le llegas Y tú le llegas Ventida toda de botega Escuchando Van con Venega Con Julieta Con la Julieta Con la Julieta Veneguitas Ay Ay Qué vídeo más triste Qué vídeo más triste ese A ver, ¿qué opináis de la parte de Ozuna? Mira, yo lo que pienso de la parte de Ozuna es que No, esto no Es que tengo sueño Esto no De verdad, que es que tengo sueño No, 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 no No, no, olvídate No Escucha, me gusta Pero El agudo Tan agudo Ya veréis Ahora hay una parte que queda muy bien Pero es que es Literalmente Una línea del verso Ahora Ahora Lo mejor Y otra vez Agudo O sea, ¿sabes lo que te digo? O sea No sé, tío O sea Me cantas De las diez líneas de tu verso Me cantas nueve en alta Y uno me lo haces neutral Y queda que te cajas O sea, tío Me rayo Que no veas Y eso Es el No sé No sé si entero Parte del verso Parte del verso Que va a salir en la canción Con J Balvin Que ya no sale Por la tiraera Plaga Que si me meto con J Balvin Que no sé qué Entonces ya no sale Que es esta canción Que se fil... No sé filtro Se escuchó en un festival No sé qué leches Que era como Había una parte tecno Una parte tecnológica Había como una versión tecno Una versión reggaetón Normal, ¿sabes? Y se ve que ha reciclado el verso Pues bueno Pues yo qué quiero Que te diga Pues no sale para allá Pues lo metes aquí Pues muy bien No tienes ni que pensar Anuel Pues vale Oye, ¿qué pasa? O sea, con el... Mira que pensaba Esperar un vídeo Y el vídeo es Ellos Y gente alrededor Corriendo como nenes chicos De 6 años ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién la pensaste? ¿Vídeos? ¿Qué está pasando aquí? Ahora, qué bien le queda La barba a Anuel, ¿eh? Anuel sexual Pero, pero, pero Para siempre Mi full patea como Mbappé Y ya te digo yo Que Mbappé ahora mismo Lo que es ahora mismo No está muy pa' patear No me acuerdo Quien le ha metido una falta Que le ha dejado Literalmente con el tobillo Pa'l lado Pobrecito Lo vi y dije Locura de verdad Pobrecito Que se le ocupe El jazz Es que el Davey El Davey Es que me tiene Viciado el Davey Es que es muy bueno el Davey Es que tiene Es que es lo de siempre Viene un nuevo Tiene algo diferente Ya está Es que necesitan más Y es que le metes bien Es que Me hace ilusión Me hace ilusión ver A todos estos puntos Tío ¿Quién te va a decir ¿Quién te va a decir Que Chris Jeda y Gaby Iban a sacar un Bachelors Davey Versión Iban a meter A Nuelo Zul Es que yo Eso no me lo lía Yo Ahí Ahí No me lo lía Que no Que no me Que tú tampoco Te lo lías Que no Olvídate 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 Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Es que el Davey es muy bueno Hoy como tengo yo La planta al pie Que la tengo jodida Me cago Yo para que me levanto Si es que soy bobo De la emoción Oh Es que el Davey es muy bueno Es que te lo digo Es que Es que no Es que Davey es superior Es que es superior A Nuelo Es que es superior O sea Entídeme Davey está aquí La canción A Nuel Está aquí Y mi brother Ozuna Está por aquí Y se le ha perdido algo Se le ha perdido algo por ahí A ver si seguro Que se le ha perdido Que bueno eres Bueno Y no hemos hablado del coro El coro es buenísimo Aprovechame Que por si mañana No estoy No estoy Bad boy Le pega a Davey Melódicamente Le pega a Nuel Melódicamente Le pega a Azuna Melódicamente Bueno A Azuna Si no le pega Melódicamente Coge la maleta Que no vamos Si se pone a cantar El Chris Sedai Y el Gabby Fucking Music Le pega también ¿Por qué? Porque es un fucking coro Con una melodía Perfecta Ya está Que barba Que barba Que barba Si esto no es número uno En el mundo En dos días Yo cojo Me bajo Y me voy A ver No Esto va a ser número En el mundo A ver si funciona El contragafe A ver si funciona Va Pero porque Davey Davey Pero tú Tú dile a tus fanáticos Tú dile a tus fanáticos ¿Por qué fuiste el mejor de todos? ¿Por qué? ¿Qué le metiste tú Davey? Davey ¿Tú qué le metiste? No yo le metí ¿Qué le metiste Davey? No yo le metí Un poquito de ¿Un poquito de qué Davey? Le metí un poquito de Un poquito de Playboy Le metí un poquito de Playboy A la canción Y como le metí un poquito de Playboy Súperé A Ozuna Y a Noel ¿Por qué? Por el fucking Playboy Te has salido Te has salido Como una perra ¿Qué ha dicho el Playboy? Nada Aparte del Playboy Bueno Bueno Ha valido la pena esperar Ha valido la pena esperar Porque ha salido el fucking vídeo Pero para la próxima La hora lo quiero, ¿eh? Por favor Vamos a respetar las costumbres Por favor Gente Palo Palo Davey, Anuel y Ozuna Y me da igual lo que digáis Nos vamos viendo Hasta luego Me sigáis en estos lados Y me comentáis lo que queráis Hasta luego ¿Por qué?